Hola Gonzalo, así es, y arrancamos en el Callao, el Sport Boys contra el Deportivo Municipal, buen ambiente, mucho público del Boys, muy poco público de Muni, los locos de siempre, la gente abandonó al equipo, y en la cancha bueno, terminó siendo la figura de Leandro Franco, si creo que si, es el salto de calidad de Boys, uy que buen este, es el cabezazo que bueno, no puede sacar Castel, igual dale en horizontal y se salvaba Muni, Zurita, esto es faul, es un crimen, como no cobra esto, el árbol, ¿no? Faul, faul, de Jorge Araujo, sí, sí hay falta, y acaba en el árbitro, así es, acá viene Arce, pelota, y Modés, Franco, así es, y va a llegar, no puede Ceballos, Guacha Agustinza, le pega a alguien, creo que le pega a alguien, porque la pelota viaja de una manera extraña, igual es un golazo, no, le pega con la coja, yo sé que le pega a la derecha, pero me parece que se debía porque la trayectoria del balón es un poco extraña, pero bueno, gol de Franco, por esto perdemos hace 30 años, porque no marcamos bien, ahora, seminario, hermano, si quieres que te respeten y te programen, tienes que estar más atento, más personalidad en la cancha, hermano, no puedes arbitrar tan mal, de verdad, bueno, llegaría el empate de Muni, lo marca el toro fajardo, Alexander, de verdad que decidió como nueve, ¿no?, porque el balón se le iba abriendo, y después este penal, penal, no, 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 qué increíble, qué increíble, no, 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 tiene, tiene pegado, además, qué increíble, qué increíble, es un codito absolutamente sin ilusión, no, no puede ser, no puede ser, y Leandro Franco le pega fuerte, ahora, mereció ganar el Boisa, y es puntero el Bois, por diferencia de gol, 18 puntos,